Hola a todos, pues bueno hoy no nos tocó nadar, pero pues tenemos que mantenernos igual entrenando, no vamos a ir a la alberca de competencia, pero pues tenemos aquí una alberca que nos puede servir para mantenernos en forma, ahorita vamos a nadar mil, mil quinientos para no perder la, por así decirlo, la práctica de seguir nadando, porque si dejamos de entrenar un día nos afecta, entonces pues vamos a darle, el día está como que muy nublado, alberca está fría, pero pues hay que seguirle, hay que darle esto, saludos, gracias a todos los que me siguen apoyando, ayer no fue un gran día para mí, fue una prueba en la cual es de mis fuertes, no se consiguieron los mejores resultados, pero pues todavía faltan cinco pruebas más, seis pruebas más para darle, entonces pues vamos con todo, un saludo. Gracias.